sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal CET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros. Edificando comodidad y elegancia. Diseño y construcción de obra civil. Reformas de vivienda. Construcción en acero. Diseño arquitectónico. Avalúos. Licencia de construcción. Venta de inmuebles. Diseño estructural. Acabados en panel yeso. Teléfonos 375-1539. Celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros. 25 años de experiencia. El derecho a la seguridad social. Amales televidentes, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico cuya misión es la de orientarles un poco acerca de lo que es el derecho laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el de la salud. Porque sólo de esa forma usted vive en condiciones dignas. Cuando le garanticen los derechos a través del articulado, pues, de la constitución política y demás leyes que desarrollan en sí cada uno de estos estatutos. Hoy, con el patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Allí, no olvide, le proveemos los abogados especialistas en los temas del derecho que usted requiera. Con idoneidad, con transparencia, pero sobre todo con mucha diligencia. Saludamos, pues, a esta hora de la tarde, a todos nuestros televidentes que se aprestan a comunicarse con nosotros al 315-1290, 315-1290 o el 312-0000, 312-0000, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos cuente cuál es su caso. Pero antes, queremos invitarles a una reflexión en esta bellísima época de Navidad, una época de regocijo, de perdón, de unión familiar. Ojalá absolutamente nadie salga afectado por tantos problemas que a veces atañen o atacan a la sociedad. Ojalá todo sea lo que se refleja en esta bella época de diciembre. Pero que eso tampoco permita descuidar. Debemos estar siempre allí, atentos, porque la mayor parte de las normas nocivas para la sociedad se aprueban en esta temporada, porque la mayor parte de la gente, a lo mejor con razones, está enloquecida, completamente enloquecida. Y es la época en que se aprueban las normas más nefastas y que van en contra de la comunidad. Hay que estar atento, no bajar la guardia. Ojo, porque eso es lo que hay que estar siempre como buen ciudadano. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bájele, bájele, bájele. Habla con Armando Molina. Don Armando Molina, ¿de dónde nos llama? De aquí, de la ciudad de Cali. Correcto, don Armando. Está muy bien, puede bajarle otro poquito más al televisor. Y ahorita le subimos para que escuchen los vecinos. Está en la ciudad de Cali. Cuénteme, don Armando, sin que tú. Bien, doctor, lo que pasa es que yo en el 20 de noviembre fui calificado con un 50.6 de pérdida de capacidad laboral. Sí, señor. ¿Qué origen? ¿Común o laboral? Común, común. Sí, señor. Entonces yo quisiera saber, como yo estaba incapacitado, a ver si la fecha de reestructuración está de mayo. ¿Mayo de qué año? Del 2017. Fecha de reestructuración mayo del 2017. Sí, yo debo de seguir llevando incapacidades. ¿Le pagaron incapacidades hasta qué momento, hasta qué fecha? No, las incapacidades las tengo un poco embolatadas ahí, me han pagado unas, otras no, y estoy en ese proceso. Pero yo lo que quiero saber es si debo de seguir pasando incapacidades a la empresa, ya que fui calificado y me dicen que la pensión entonces empieza a partir de la fecha de reestructuración. Correcto. Entonces, por eso le preguntaba a usted, ¿hasta qué día, recuerda, le pagaron incapacidades? Pues, ahora último me llegó por ahí un papel y me pagaron tres meses, creo que fue hasta marzo del 2017. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a responderle su pregunta, porque si la fecha de reestructuración fue en mayo del 2017, fecha de reestructuración, y le pagaron hasta marzo del año 2017. ¿Estamos correcto, don Armando Molina? Sí, sí, señor. Bueno, entonces puede colgarnos la línea y atender la explicación que le vamos a dar a usted a través de tablero jurídico. Porque aquí es así, allí, de inmediato, sin que usted tenga que moverse de la casa, ahí donde el abogado, aquí nosotros le resolvemos en vivo y en directo, porque nuestra labor es hacer trabajo pedagógico para que todos, absolutamente todos, conozcan sus derechos. ¿Qué sucede entonces si lo califican con un 50.6 de pérdida de capacidad laboral? En este caso, origen común. Esa calificación significa que usted puede ser clasificado como inválido de acuerdo al artículo 38 de la ley 100, que establece dos requisitos. Uno, ser declarado inválido. Y para ser declarado inválido debe haber perdido un 50 o más por ciento de capacidad laboral. Cumplimos con el primer requisito. El segundo requisito está contenido en el artículo 39. Indica que debe tener 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración. En el caso de don Armando Molina. Revisamos su historia laboral y nos vamos a mayo, mayo de 2017. Porque mayo de 2017 fue la fecha en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral. Y de esa fecha tomamos hacia atrás, contamos entonces 2016, 2015 y 2014. A marzo del 2014 y marzo del año 2017 tenemos tres años y en esos tres años deben tener 50 semanas cotizadas para que pueda ser beneficiario de la pensión por invalidez. Recuerde que si usted no tiene 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración, en el caso hipotético de que don Armando no tuviera pues las 50 semanas cotizadas en esos tres años, pero tiene 300, 400, 500 semanas, ninguna en los últimos tres años, no le aplicamos ley 100, sino que le aplicamos principio de favorabilidad o condición más beneficiosa conforme lo establece el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Porque debe ser en esos términos. Si la persona no tiene el número de semanas suficientes en los últimos tres, que son 50, entonces procedemos a fijarnos en lo que conocemos nosotros como condición más beneficiosa. ¿Qué sucede ahora con el amigo Armando Molina? La pregunta de él se centra a indicar ¿desde cuándo me van a pagar a mí esas incapacidades? ¿Tengo que seguirlas radicando? Pues yo le diría a usted, no necesita seguir radicando las incapacidades, salvo aquellas que se causaron entre marzo del año 2017 y mayo. Estas dos incapacidades, las de marzo y las de abril. ¿Por qué razón? Porque dice la norma que una persona no puede recibir de manera simultánea pago de incapacidades y mesadas pensionales, cuando estas incapacidades son producto de un origen común, bien accidente o bien una enfermedad de origen común. Porque quien le está respaldando, quien le está reconociendo y obligada a cumplir con el pago de las prestaciones, en este caso económicas, es la EPS, el fondo de pensiones o posteriormente la EPS, porque la situación ha cambiado un poco respecto a eso. Aquí hacemos un poco de claridad cuando terminemos de explicarle al señor Armando Molina. Entonces, don Armando Molina, usted debe reclamar únicamente las incapacidades correspondientes a los meses de marzo y abril. Porque como la fecha de estructuración se situó en mayo del año 2017 y aún le adeudan incapacidades correspondientes a marzo, a abril, usted hace ese trámite o se las entrega a su empleador. Recuerde que el empleador debió pagarle a usted las incapacidades hasta hoy. Ahí hay un problema que aún no entran en razón muchos empleadores. Por eso, don Armando Molina, le recordamos, usted ya está con el porcentaje ideal. Sin embargo, si esa fue la calificación que le dio usted con pensiones o su fondo de pensiones privados y usted considera que la pérdida de capacidad laboral es mayor, así le vayan a reconocer pensión, usted puede seguir apelando, puede seguir insistiendo para que le aumenten el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Porque al aumentar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, usted va a tener la opción de que a su vez le aumente la pensión, siempre y cuando usted no haya cotizado con el mínimo legal mensual vigente únicamente. Si cotizó sobre más salarios, usted tiene derecho a que ese dictamen sea revisado. En este caso, si fue el fondo de pensiones, usted apele ante la Junta Regional. Si fue la Junta Regional, apele ante la Junta Nacional. Y si fue la Junta Nacional, ya hay que acceder ante un juez laboral que es el funcionario competente o idóneo para saber si hay lugar o no aumentar esa pérdida de capacidad laboral. Con esto, hacemos la explicación pues a don Armando Molina y le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Radique solamente esos dos meses e indíquele a su empleador que él estaba en la obligación de reconocerle las incapacidades hasta hoy cuando le llega la resolución a usted. Debe estar consciente de eso, obligado. Por eso el artículo 142 del decreto ley 019 del 2012, así lo estableció. Y entonces se ordenó que había que pagar los dos primeros días, decreto 2616, 2943 del 2013, 2943 del 2013, dice que los dos primeros días los paga el empleador o los pierde el empleador. Debe pagárselos al trabajador incapacitado. Del tercer día hasta el día 180 debe reconocerlo la EPS, si el origen es común. La EPS debe reconocer esos días de incapacidad. Repito, desde el primero hasta el día 180. En este caso digamos que desde el tercer día hasta el 180 días. Después del día 180 y hasta el 540, ojo, después del día 180 al 540, reconoce la Administradora de Fondos de Pensiones. Y recientemente ha habido por ahí una normatividad que indica que después del día 540 debe remitirse nuevamente a la EPS para que sea ella quien deba seguir pagando las incapacidades de una persona. Con esto pues, le ahondamos en la explicación al amigo Armando Molina y retomamos el tema con el que habíamos iniciado el programa en esta soleada tarde de diciembre. Miremos entonces qué sucede con respecto al tema que habíamos iniciado. Y es la necesidad de que las personas no se dejen emborrachar de diciembre, enloquecerse con diciembre literalmente. Eso sí, disfrútenlo como el que más. Disfrútenlo al máximo. Pero sin olvidar que es un tiempo propicio para que otras personas estén creando normas en contra de la propia comunidad. Y no les parezca raro. Ayer estábamos hablando acerca de ese levantamiento masivo en Argentina en torno a la reducción del monto de la pensión para los pensionados en Argentina. Ojo, esto es un fenómeno que se está en Argentina. Pero muchos dirán, ¿por qué si estamos en Colombia? ¿Por qué Colombia es el más copión de los copiones? Con ese tipo de modelos. Por eso hay que estar atento. Porque en Argentina son 70 años los que se están proponiendo para que se pensione la mujer y 65 años para que se pensione el hombre. Además de eso, le están exigiendo 30 años de aportes al sistema. Por eso hubo un levantamiento masivo de la comunidad en contra de esas instituciones, especialmente del presidente Mauricio Macri, oponiéndose a que el sistema pensional se rigorice, como está pasando aquí y en otros lados. Entonces, por eso le recordamos a todos que hay que estar atento al televidente en línea. No hay problema, puede volver a llamar. Recuerde que estamos en tablero jurídico. Y nuestras líneas están habilitadas para que usted se comunique con nosotros. Recordamos entonces estar pendiente. ¿Por qué? Ya se dijo que el aumento del salario mínimo es del 5.1%. Ese es lo que propuso la ANIT, Asociación Nacional de Productores Industriales o Instituciones Financieras. Corrijo. En este caso ha propuesto un 5.1%. Esto por el lado del gremio de los empleadores. Los trabajadores quieren más, más de ese porcentaje. Pero lo más seguro se dice, según los expertos, que lo más probable es que el aumento del salario mínimo se fije por decreto. Se fije por decreto. Y al fiarse por decreto es posible que quede en 5.5, 5.6. De ahí no va a pasar. Pero va a oscilar más o menos entre el 5.1, 5.6, 5.7. Máximo el salario mínimo legal mensual vigente para que puedan la gente tener un aumentico a partir del primero de enero del año 2018. El gran problema radica en que ese 5.5 o 5.1% que le den de aumento hace rato superó los topes de la inflación. Hace mucho rato. Porque aunque sigan ocultando el DANE, Departamento Nacional de Estadística, aunque siga allí tapando la información, todos sabemos que en la realidad es otra cosa. El DANE puede decir que la inflación fue del 2.5, fue del 2.9. Eso puede decir el DANE. Pero la realidad es otra. Por eso hay que estar atentos y que lo que hagan a través de las normas vaya como sincronizado con lo que está realmente sucediendo en la calle con los afiliados. Eso sí debe ser muy claro por parte de toda la comunidad. Ese es un hecho que llama mucho la atención. Como es también llamativo el hecho de que estén cobrándole a las personas impuestos y más impuestos y más impuestos. No entendemos nosotros qué ha pasado al respecto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breves minutos con más tablero jurídico. Un breve corte comercial ya regresamos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En tablero jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa tablero jurídico de lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. D.I.F. Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. D.I.F. Ingenieros, 25 años de experiencia. Continuamos en este espacio tablero jurídico después de un breve corte comercial. Nuestros patrocinadores tienen la palabra y pueden, por supuesto, dirigirse a ustedes a través de sus empresas comerciales que son los que financian de alguna manera o sostienen los programas. Vamos también a hablar acerca de esos impuestos que la gente suele pagar pero que no sabe qué destinación tienen al final. Pero vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, doctor. Gracias, señor. De pronto, por hacerle una preguntita. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? De aquí de Jumbo. El nombre mío es Dievaner Granada Méndez. Recuérdeme, ¿cómo? Dievaner Granada Méndez. Levanor. Dievaner, Dievaner. Levaner Granada. Sí, doctor. Correcto, don Levanier. Cuénteme, don Levanor Granada. Doctor, para hacerle una cognitiva, lo que pasa es que yo estoy incapacitado, ya llevo 869 días incapacitado y a mí me calificaron el 2 de mayo, pero un abogado me radicó apenas el 3 de agosto. Sí, señor. Entonces, hasta el momento no me ha salido nada de pensión, nada de nada, y al patrón le dijeron, le dijeron allá en Colpensiones, que fuimos a cobrar unas incapacidades de meses atrasados porque se hace muy bien para pagar, entonces a él le dijeron que a esa plata no le iban a pagar, que porque él no tenía por qué pagar ni nada. La verdad que escucha el programa suyo, dice que el patrón debe pagarle a uno las incapacidades hasta que lo notifiquen. Sí, señor. Y yo todavía no he sido notificado, todo. ¿Cuánto le dieron de pérdida de capacidad laboral? En 57.14. 57.14. ¿Le reconocieron incapacidades hasta qué fecha? ¿Cuándo cumplió usted esa última incapacidad a los 510 días? ¿En qué fecha? ¿En qué 510 días? Bueno, le pregunto, don Levanor, ¿hasta cuándo le pagaron a usted incapacidades sus empleadores? No, no le estoy chocando. La pregunta es, don Levanor, ¿hasta cuándo le pagaron incapacidades? Doctor, yo nunca le he cobrado, lo que le cobraba era el patrón, pero él me dice que que hasta las 510, hasta las 495 la pagaron, más, no las 510, 540, y de ahí para acá no hemos vuelto a pagar nada, nada, de ninguna. ¿Pero su empleado le estuvo pagando a usted el salario común y corriente entonces? No, nada, doctor, nada, nada, nada. ¿Desde cuándo no le pagan incapacidades a usted? Usted me dice que el empleado la reclamó. El 30 de mayo. ¿Desde mayo no le pagan incapacidades? Sí, doctor. ¿Y la fecha de estructuración, cuándo fue, la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral? El 2 de junio, perdón, el 2 de mayo me dieron la calificación. Sí, señor. ¿Y la estructuraron 2 de mayo del 2017, la pérdida de capacidad laboral? Sí, señor. Bueno, y su pregunta es, ¿es cierto o no que el patrono dice que apenas le pagan hasta el día 510? Es la pregunta, ¿cierto? Sí, doctor, porque él le dice que, es más, yo le comí la contención y ya nos dijeron que, él le dijo, no, porque a mí él no tiene que pagar a mí porque yo le he pagado a él. Y a él le dije, ¿usted le tiene, por qué está le dando plata a él? Porque eso, esa plata se la va a pagar en la EPS. Correcto. Vamos entonces, la duda que usted tenía era si tenía o no derecho a que le pagaran más de 540 días. Sí, doctor, y otra preguntita, doctor, yo tengo derecho, o sea, él todavía, él no me ha podido retirar porque yo me enfermé el 27 de julio y él, del 2015, y él el 12 de diciembre del 1 de 2015 me traje una carta acá para sacarme de la empresa, yo no le quise firmar. Entonces, hasta esta época, pues él ya tiene que seguir pagando la seguridad, entonces yo tengo, la pregunta, otra pregunta, yo tengo derecho a la liquidación completa, con primas, o con vacaciones y todo, y todavía ha sido incapacitado. Correcto. Bueno, vamos entonces a responderle a el amigo Levanor, Levanor Granada. Don Levanor Granada, que nos está llamando desde Jumbo, nos dijo don Levanor. Jumbo. Bueno, puede colgarnos y ya le vamos a responder, don Levanor. Muchas gracias, señora. A usted, mi señor, por comunicarse con nosotros. ¿Qué pasa? En la primera pregunta, muy parecido a lo que preguntaba anteriormente el señor Armando Molina, ¿hasta cuándo me pagan a mí las incapacidades? Ya usted lo escuchó, le dijimos a él que pueden superar los 540 días, porque anteriormente se reconocían únicamente 180 días. Con la ley 100, en el artículo 41, se estableció que era posible seguirle pagando desde, a pesar de estar incapacitado, seguirle pagando desde los 181 hacia arriba, porque ese es el espíritu de la norma constitucional. No desamparar a la persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, y su caso puede ser un fiel reflejo de que está en debilidad manifiesta. Y estar en debilidad manifiesta es prohibirle al empleador que lo despían a usted del trabajo. Hay que prohibirle al empleador. Por otro lado, tenemos aquí una serie de preguntas o cuestionamientos que nos hacemos. ¿Cuántos días debe pagar el empleador? ¿Son dos días? ¿Son 100 días? ¿Son 300 días? ¿Cuánto es? Ya vamos a ir con televidente en línea. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Dijimos que los dos primeros días los responde el empleador, o sea, los pierde, no se los cobra nadie, del día 3 al 180 debe pagarlos directamente la EPS y del 181 al 540 debe pagarlo la Administradora de Fondos de Pensiones. Si después de los 540 días se mantiene la incapacidad, usted regresa ante la EPS para que siga pagando la incapacidad después de 540 días. ¿Has establecido por la jurisprudencia y la norma? ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es una protección de parte suya y la EPS debe garantizársela. Eso, por un lado, don Levanor. Por el otro lado, y ya vamos ahí con el televidente en línea, nos dice don Levanor, es que a mí las incapacidades me las pagaron hasta mayo. ¿Qué pasó con esas otras? Ojo, con la fecha de estructuración que usted me dijo, que había estructurado en mayo del 2017, hasta allí le pagan incapacidades. Después de mayo del 2017 deben seguirle pagando a usted su pensión común y corriente. Si en mayo del 2017 se atran, no le pagaron algunas incapacidades, hay que exigirlas, hay que exigirlas. Y eso está bien traído a colación para que podamos interpretar mejor esta norma. Vamos a atender la llamada y regresamos ahorita nuevamente con don Levanor Granada, televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Estaba viendo su programa, pero casualmente por eso quiero hacerle una pregunta. Esto es a nombre de una persona muy allegada y quisiera preguntarle, esta persona, el esposo se le murió hace nueve años, ¿no? Sí, señor. Y en este momento pues ella se despidó, lo reclamó, él aproximadamente sacamos la historia nueva, actualizada y tenía más o menos diez años, pasaditos, pago, setecientas, cincuenta semanas dicen. ¿Setecientas cincuenta que fue la quince años? Entonces yo lo que quiero saber es, ¿ella tiene derecho a la pensión? ¿En qué fondo de pensiones estaba? ¿Aló? Sí, señor. ¿En qué fondo de pensiones estaba? Ella tiene derecho a la pensión, es lo que nosotros quisiéramos saber, si ella alcanza la pensión, porque él no pagó sino hasta el dos mil cuatro y murió en el dos mil nueve. Pagó hasta el dos mil cuatro, murió en el dos mil nueve. Correcto. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Vea, eso, el que está llamando, José Carlos Alonso Gámez. Don José Alonso Gámez. Y esto es a nombre de otra persona, pero pues yo quiero hacer la pregunta para saber si, qué posibilidades hay de que vayamos a hacer una entrevista con usted o cómo se hace. Bueno, don José Alonso Gámez, no hay problema, le tomamos el nombre para poder referirnos a usted al momento de dar la respuesta. ¿Usted me decía que estaba en un fondo privado o estaba en el fondo de colpensiones? Estaba en la... Correcto. Bueno, vamos entonces a responderle qué pasa al respecto, porque si murió en el año dos mil nueve, dice usted tenía aproximadamente setecientas cincuenta semanas cotizadas. ¿Está claro eso? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a responderle a don José Alonso Gámez, que nos está llamando desde la ciudad de Cali y nos dice que hay una persona cercana a él, falleció lamentablemente en el año dos mil nueve y él cotizó hasta el año dos mil cuatro, lo que significa que no tiene derecho conforme al artículo treinta y ocho treinta y nueve de la ley cien, no tiene derecho. Pero como lo acabamos de explicar ahorita, cuando usted se acerca al fondo de pensiones y le dicen no tiene derecho, porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo treinta y nueve. ¿Y qué dice el artículo treinta y nueve de la ley cien? Que debe tener cincuenta semanas dentro de los últimos tres años anteriores al fallecimiento en este caso. Porque si es pensión por invalidez, debe tener cincuenta semanas igualmente dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración. Entonces nos preguntamos nosotros, esta persona que muere en el año dos mil nueve, pero cotizó hasta el año dos mil cuatro, ¿tiene derecho a la pensión? Si revisamos la ley cien se le dice no. Pero más allá de la ley cien está ¿qué? La jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es la que continuamente citamos aquí en este espacio. Porque la jurisprudencia, especialmente la que emite la Corte Constitucional, es mucho más amplia. Es una jurisprudencia que se emite en justicia, no en ley. Por eso siempre tratamos aquí de explicar una cosa es la ley, otra cosa es la justicia. Ojalá siempre los casos se dirimieran por justicia y no por ley. Porque la ley dice una cosa, pero ser justo es otra cosa distinta. Dice el refrán en el ámbito del derecho que dura en la ley, pero es la ley. Por eso aquí miramos no tanto la parte de lo que dice la ley, sino de tanto lo que dice la justicia. ¿Por qué razón? Porque si nosotros teníamos un precepto anteriormente, que era el decreto 758 del año de 1990. Y en sus artículos cuartos y siguientes establecía quién era inválido y además indicaba cuáles eran los requisitos para poder hacer una pensión. Y decía que era inválido quien había perdido un 45% de pérdida de capacidad laboral, un 50% de pérdida de capacidad laboral. Ese era inválido. Pero para efecto de una pensión de invalidez o de una pensión de sobrevivencia, ese artículo establecía unos requisitos más flexibles a los que establece hoy la ley 100. Y entonces ese artículo decía que para poder tener el derecho con base en el decreto 758 del año de 1990, bastaba solamente con que la persona tuviera 150 semanas en los últimos seis años anteriores a la fecha de estructuración o en su defecto tener 300 semanas en toda la vida laboral. Es decir, si una persona quería tener una pensión a futuro, bien por invalidez, bien una pensión de sobreviviente, bastaba con que cotizara 300 semanas y estaba tranquilo, porque ya tenía un seguro de muerte. ¿Para quién? para sus beneficiarios. Y era la pensión de sobreviviente. Hasta ahí todo está claro. Cuando llega la ley 100, don Levanor, ¿qué hace la ley 100? Endurece los requisitos y dice no, no le exigimos 150 en los últimos seis años, no le exigimos 50 semanas en los últimos tres, le vamos a exigir solamente, ojo, la condición de inválido y además esas 50 semanitas de que hacíamos mención ahorita, conforme al artículo 39. ¿Qué pasa entonces? Ya vamos a ir con televidente en línea. Que en el caso que usted nos está comentando, por favorabilidad, y la favorabilidad está contenida en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, principalmente en el artículo 53 de la Constitución, donde indica que siempre debe aplicarse la norma más favorable al caso en específico. Y me le robo otro minutico al televidente que está en línea, antes de ir con él. Recuerden, señores televidentes, que la norma debe ser siempre progresiva en materia de seguridad social, no debe ser regresiva, así lo ha indicado la Corte Constitucional de manera reiterativa. Por eso nosotros hablamos de principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. ¿Por qué razón? Cuando se aprueba la ley 100, se crea un régimen de transición, pero la transición aplica única, exclusivamente, para quienes están buscando una pensión por vejez. Luego, quienes tienen la opción de una pensión por invalidez o una pensión por sobreviviente, quedan completamente desamparados. Allí hay una inequidad, hay un desequilibrio. Ponderamos y decimos, bueno, beneficiaron a los de la transición para vejez, pero ¿qué pasa con las personas que están inmersas en una pensión de invalidez o de sobreviviente? En este caso, o sobreviviente, diríamos. En ese evento, allí es donde aplicamos el artículo 53 de la Constitución Política. Por eso, para culminar, don Levanor, le recordamos a usted que esa persona que falleció en el año 2009 y dejó 750 semanas, lléveno la documentación a la oficina. Consigamos la historia laboral y si no nosotros se la conseguimos, acérquese a la oficina. Nuestros teléfonos están en pantalla para que usted nos llame, pida que le agenden cita y nosotros le vamos a atender y le vamos a conseguir el reconocimiento de esa pensión. Póngale la firma. Así va a ser. Don Levanor, que nos está llamando, pues, desde la ciudad de Cali. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Habla con Carlos Gámez. Entonces, yo lo que le quería preguntar es si esa señora tiene derecho a la pensión. Sí, señor. Don Carlos Gámez tiene derecho a la pensión. Es lo que le estamos dando respuesta aquí, con base en la condición más beneficiosa. Eso era lo que yo quería saber. Yo quisiera saber cómo hago, porque ya se hizo la reclamación, ¿no? Ya se metieron los papeles y todo. Esperamos que esos papeles salgan, ¿no? A ver qué contestan, ¿no? En efecto, le van a negar la pensión porque le van a decir que no tenía 50 semanas en los últimos tres años. Esto es lo que le van a decir en la resolución. Cuando le salga esa resolución, ¿cuánto hace que presentó la reclamación? Ya hace como 20 días. Ah, bueno. Entonces, recuerde usted que de conformidad con el artículo 6 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, transcurridos 30 días, sin que le den respuesta, se tiene por agotada la vía gubernativa y usted puede ir a instancias judiciales si no le han dado respuesta. Pero estamos seguros que Colpensiones hoy está muy diligente y le va a dar respuesta a usted en ese caso para que esté pendiente y si le niegan, acuda a nuestras oficinas, cuya dirección y teléfonos aparecen allí en pantalla. Sí, señor. Yo escucho mucho su programa y yo mantengo pendiente de esto. Me gustaría usted que tan pronto... Yo estoy esperando que llegue los papeles, la respuesta y para asistir a una cita, tener una cita con usted a ver cómo hacemos para que ella tenga su pensión porque es una persona que yo creo que lo merece. Ahí estamos, don José Gámez, para ayudarle a usted. ¿Oyó? Esperemos que pueda visitarnos y estamos aquí entonces en tablero jurídico. Gracias por... La respuesta estaré por allá o lo buscaré. Bueno, señor. Bueno. Gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, muy amable. A usted, mi señor, por comunicarse con nosotros. Este espacio no es nuestro. Este espacio es de todos ustedes. Por eso aquí no es necesario que vayan a nuestras oficinas. Si usted quiere que nosotros le llevemos el caso, con el mayor de los gustos. Pero hay muchos abogados que pueden tramitar. Eso sí, busque siempre el abogado idóneo en el campo donde usted quiere que le asesoren. No puede buscar un abogado en un campo distinto, especialista en un campo distinto al que usted quiere le asesoren. Porque a nuestras oficinas llega mucha gente que ha perdido la oportunidad y gruesas sumas de dinero por no haber direccionado una reclamación conforme lo indica la jurisprudencia o lo indica la norma. A veces, o como dice el refrán, todos somos abogados, absolutamente todos. Pero no todos. Tenemos el conocimiento en todas las áreas. Cada uno debe tener una especialidad. Y en esa especialidad es donde se profundiza, por supuesto, para poder brindar una atención profundizada, especializada. Entonces, si usted va con un abogado o con personas que no son abogados, son tramitadores, son tinterillos, no con esto significa que no tengan el conocimiento. Es posible que tengan conocimiento. Pero no todo el tiempo conocen esa variedad de la norma, la interpretación de la norma. No es lo mismo que usted lleve y radique unos documentos. Cuando le nieguen la prestación, usted no sabe para dónde coger si no es su especialidad. En el caso del abogado especialista en un área determinada, sí va a conocer en profundidad y va a rebatir, sobre todo en estos temas de seguridad social, donde las entidades, llámense en EPS, llámense ARL, llámense cajas de compensación familiar o llámense fondos de pensiones. A toda hora quieren negar el reconocimiento de la prestación y buscar que se le reconozca la indemnización sustitutiva. Por ejemplo, dicen, no tiene el derecho. El que no es abogado, el que es un tramitador y en muchos casos es abogado, ¿qué hace? No, reciba la indemnización sustitutiva. Una forma fácil de ganarse el dinero. Le cobran a la persona, reciben esa suma por cobrar un porcentaje y hasta ahí llega. Si a usted le ha pasado eso, a partir de hoy, a todos los amigos que le hayan negado la pensión de sobreviviente, a todos los amigos que le hayan negado la sustitución pensional, dígale que revisen su historia laboral. Consúltenos. Nuestros teléfonos y direcciones aparecen en pantalla. Una asesoría profundizada, especializada en el campo del derecho laboral y de la seguridad social. Lamentamos que todos los días nos lleguen personas a nuestras oficinas donde no cabe la menor duda de que tenían el derecho a reclamar una determinada prestación. Pero han enrutado una demanda con personas poco idóneas en el campo de la seguridad social, han perdido y ya quedan pocas posibilidades. Por eso, señores televidentes, hay que acudir donde la persona que conozca el tema. Esta mañana lo decía una persona, ¿cómo es posible que si despiden a alguien estando en situación de debilidad manifiesta? Una persona que lamentablemente estaba enfermo de cáncer. Lo despide el empleador y al despedirlo no son capaces de orientar a la persona y decirle hombre, usted está en situación de debilidad manifiesta. Su empleador no lo puede despedir porque así se lo prohíbe el artículo 26 de la ley 361 del año de 1997. Pero ¿qué sucede? Se van del otro profesional o se van del tramitador. Invocan tutelas por invocar tutelas. No citan, no ponen los fundamentos y ahí está el problema. Usted tiene que ayudarle al juez y para ayudarle al juez tiene que llevar la información detallada, sincronizada, que le permita a él basarse en la jurisprudencia, basarse en la ley para reconocerle el derecho. Ahora bien, si usted presenta una demanda en materia laboral, recuerde que usted tiene las opciones de apelar. Si se equivocó un funcionario en primera instancia, pues va a tener la opción del funcionario en segunda instancia. Y si la cuantía del proceso lo amerita, puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral. En ese caso debemos estar muy precisos. Incluso si le niegan en todas las instancias la pensión, recuerde que aún le queda una pequeña luz y es la tutela. Y que ese trámite suyo, ese trámite en materia laboral o de la seguridad social, pueda ir a la Corte Constitucional. Porque en múltiples oportunidades, la Corte Constitucional ha revocado fallos que la Corte Suprema de Justicia había negado derecho. Y eso es lo que se llamó también, equivocadamente, como choque de trenes. Pero nada más tan saludable para la comunidad, que sea la Corte Constitucional la entidad colegiada en materia de administración de justicia, que se encargue después entonces de revocar. Aquí estamos es para eso, para aprender ese tipo de fallos. Una persona que está en situación de debilidad manifiesta, no nos podemos quedar con la tesis de la Corte Suprema de Justicia, que habla de una pérdida de capacidad moderada. Y dice, todo aquel que perdió entre un 5 y un 25, pérdida de capacidad laboral moderada. Y el que perdió entre un 25 y un 50, entonces se llama pérdida de capacidad laboral severa. Entre un 25 y un 50. Y el que perdió más de un 50, pérdida de capacidad laboral profunda. Entonces, para los que tienen pérdida de capacidad laboral moderada, según la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, no puede proceder la estabilidad laboral reforzada. Esa es una discusión que dio la Corte Constitucional y vamos a tocarle ese tema después de hablar con el televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Alfredo. Don Alfredo, ¿nos está llamando de la ciudad de Cali o de dónde nos llama? De la ciudad de Cali. Sí, señor. ¿Y cuál es su inquietud, Alfredo? Sí, quería averiguar si uno se incapacita demasiado en el año año. ¿Eso le afecta lo que tiene que ver con las primas? Si se incapacita demasiado. No le entiendo. ¿Usted se incapacita o a usted lo incapacita el médico? Bueno, lo incapacita el médico, ¿no? Entonces, quería saber si eso repercute en lo que tiene que ver con las primas de fin de año. Perfecto. ¿Usted tiene qué tipo de contrato? ¿Un trabajo, un contrato a término fijo, indefinido, es contratista? ¿Qué tipo de contrato tiene o trabaja a estajo? No, un contrato indefinido. Correcto. Vamos entonces a explicarles al amigo Alfredo, que nos está llamando aquí a la ciudad de Cali, ¿qué sucede si uno se incapacita? Primero, le decíamos, hacemos la precisión, hacemos la aclaración de que no es que uno quiera voluntariamente incapacitarse. Bueno, por lo general, presume uno que el que se incapacita es porque está delicado de salud. De hecho, la Constitución Política de Colombia establece el principio de la buena fe en sus artículos 81, 82, 83. Principio de la buena fe. Si una persona está incapacitada, la pregunta es, ¿eso le afecta para recibir sus primas, sus desantías? No, en absoluto. Porque las incapacidades no es un acto voluntario del trabajador. Es una cuestión de salud que nadie está obligado a trabajar si su condición de salud no se lo permite. Por eso, malo haríamos nosotros en decirle a esa persona que no le van a reconocer prestaciones sociales porque se ha incapacitado. De esta forma, pues, le indicamos a usted, Alfredo, no tiene por qué incidir las incapacidades en el pago de sus prestaciones, salvo pues que no le paguen auxilio de transporte porque cuando está incapacitado no tiene que desplazarse hasta el trabajo. El resto de las prestaciones sociales deben mantenerse porque su contrato no está suspendido, su contrato está vigente. Distinto es cuando una persona pide un año sabático o su contrato está suspendido. En ese caso, pues, no está laborando y no puede devengar prestaciones. Pero cuando una persona está incapacitado, no le pueden decir, no le vamos a pagar cesantías porque se incapacitó mucho tiempo o no le vamos a pagar prima porque se incapacitó mucho tiempo. Bueno, anteriormente, anteriormente, y por eso decimos que las normas en materia laboral y de la seguridad social deben ser progresivas. ¿Por qué? Porque anteriormente le decía a una persona que si en el semestre no trabajaba por lo menos tres meses, no tenía derecho a prima. No. Hace rato la Corte Constitucional eliminó esa barrera y hoy la prima, las cesantías, el interés de cesantías, se paga proporcionalmente. Así usted trabaje un día, usted tiene derecho a que le paguen todas las prestaciones de ley. Con un día que haya trabajado, porque muchas normas eran injustas en ese aspecto. Decían, la prima solamente si trabajó un mínimo de tres meses, en los últimos seis le reconocíamos prima y si no, no había lugar. No. Ese era un injusto. Como es injusto decir que no le pagan cesantías porque no trabajó durante todo el año, hay que pagársela proporcionalmente. Cesantías, artículo 249, código sustantivo del trabajo. Toda persona tiene derecho a que el empleador le reconozca un mes de salario por cada día de trabajo y proporcionalmente por fracción. Textualmente dice el artículo 249. Igualmente, 306, que habla sobre la prima. Hay que reconocerle la prima y la prima se reconoce en dos tandas. Una, recuerden ustedes, que va a más tardar el día 30 de junio y la otra, segundo semestre, va a más tardar mañana 20 de diciembre. Mañana 20 de diciembre, todo empleador está en la obligación de reconocerle y pagarle la prima. Mucho cuidado, mucho cuidado con la prima. Todos, absolutamente todos los trabajadores tienen derecho a que le reconozcan y paguen la prima que se cumple mañana 20 de diciembre. Ojo, para que estén pendientes y no se dejen engañar por parte de uno u otro empleador, hay que conocer el derecho para que de esta forma eviten, impidan que los priven de los mismos. Si usted no reclama, nadie va a reclamar por usted. Alfredo, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos. Culminamos con esto, diciéndole a todos, aparte de desearles una excelente época de Navidad en familia, ahí en armonía, en sosiego, con esa gran fiesta que se hace, ese reencuentro de los amigos de años, hay que hacerlo y hay que celebrarlo en la mejor de las condiciones, sin pólvora, porque es posible que la pólvora pueda tirarte la Navidad a un lado. Y hay que estar primero siempre pendiente de la salud, de la integridad física, de todos los miembros de la familia, especialmente de esos chiquillos que en su inocencia no saben manipular la pólvora, pero que siguen por allí las instrucciones de algunos adultos que con ese patrocinio, porque son ellos los que la consiguen, y se generan los hechos lamentables. También entrar un poco de reflexión en que no dejemos que las entidades, las autoridades nos sigan atracando, eso del cobro de tantos impuestos que pagan las personas, eso de que hoy en día usted construye y está obligado a ponerle el andén, el pavimento al frente de su casa. Nada más injusto que esto, porque nosotros pagamos un impuesto y ese impuesto de robamiento es precisamente con ese objetivo, para que si las vías se deterioran se puedan reconstruir, pero además del impuesto de robamiento nos penden a pagar el impuesto predial y el impuesto predial lo pagamos y además cuando nos hacen una obra tenemos que pagar valorización y además de valorización tenemos que pagar nosotros otra serie de impuestos. ¿Todo para qué? Para que los que dirigen se enriquezcan con la plata nuestra. Bueno, los que dirigen no, fingen dirigir, porque muchos no van a dirigir, van a desapoderarse de los recursos del erario público porque ese es el mejor trabajo que se tiene hoy en día en Colombia, ser político, ser funcionario público. Por eso se presentan muchísimos con las curules al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, por eso se presentan muchos aspirando a la Alcaldía, a las gobernaciones, a los consejos, a la Asamblea, entre otros, porque por medio está la danza de los millones. ¿Cuál danza de los millones? La de todos los que en Colombia le tributamos al Estado para que atiendan una mano de bandidos, porque así son, muchos bandidos que se quedan con la plata del erario público y ponen al pueblo a padecer hambruna. Pero a pesar de eso, lo dejan a un lado y estos días estamos en época de Navidad. Hay que estar muy atento en torno a lo que se viene, porque no es posible dejar que sigan hurtándose los dineros públicos. Con esto pues, vamos a terminar en el día de hoy, deseándoles a todos ustedes una mejorcísima Navidad en familia, allí con ese calor humano que debe caracterizarnos a todos. Le deseamos pues una muy, muy feliz tarde, un fuerte abrazo, un Dios le bendiga y que pasen una excelente época decembrina. Nos vemos Dios mediante mañana en punto de las tres, cuando estaremos en más tableros jurídicos. Buenas tardes a todos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.